Todo tiene tambor Todo tiene tambor, viene del corazón De la música yo sé, yo sé Yo, 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 yo sé Lo que tengo que saber yo sé Yo, 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 yo sé Y si escuchas esto tú también Esto te va a sorprender Y poniendo atención verás Todo suena mejor, todo suena mejor Todo ritmo, todo canto Todo baile, todo tiene tambor Todo ritmo, todo canto Todo baile, todo tiene tambor Todo tiene tambor Todo tiene tambor, viene del corazón Todo tiene tambor Todo tiene tambor, tiene del corazón Son dos palitos, ni gordos ni flaquitos Es la clave, óyela sonar Todo tiene tambor, todo tiene del corazón Dos bamborcitos pequeños, dos, que se llaman bongo, siéntelo Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Esto que viene es un cencerro, si le pegas y le suenas, repíquete así Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Unas más grandes y panzonas, se llaman tumba, tumba, tomadora Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo tiene tambor Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo tiene tambor Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Tu cuerpo mismo tiene sonido, déjalo sonar Tus manos, tus pies Tus manos y tus pies, todos a la vez Tan solo dos dedos y puedes sonar Si chocas tus manos Si golpeas con los pies Si puedes combinar cada cosa te lo dije Tu cuerpo es un tambor, tu cuerpo es un tambor Listos, ahora todos juntos Pa, 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 taba, 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 su tambor, tu cuerpo es su tambor